que nos interpela porque realmente hace dos días nada más hemos presenciado lamentablemente la muerte de dos niños pequeños en Villa Lugano, en un departamento. Fue por justamente inhalación de monóxido de carbono, por una fuga de gas que había en el departamento. Estamos en línea con Matías Alcedo, él es coordinador del Departamento de Incendios Estructurales de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios y segundo jefe del cuartel de Villa María allí en Córdoba para hablarnos de este tema. ¿Cómo le va, Matías? Muy buenas tardes, Romina Suárez Navarro es mi nombre. ¿Cómo le va, Romina? Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Agradecerle, Matías, por supuesto, esta comunicación y preguntarle, ¿no? Básicamente, ¿cómo se detecta una fuga de gas en una casa o en un departamento? Mirá, existen varios factores y varios elementos que nos podemos dar cuenta. Pero en principio es bastante complicado por una cuestión de, si es gas, de lo que se usa para cocinar, por decirlo de alguna forma, va a tener olor, no va a haber más de este problema porque lo vamos a detectar en el acto, porque es un olor muy fuerte a agua podrido, que es un olor que incluso lo pone la distribuidora de gas para que se sienta, porque en sí el gas que nosotros usamos no tiene olor, es inoloro. Si es ese tipo de gases, lo vamos a detectar rápidamente o fácilmente con nuestro olfato. Si es monóxido de carbono por algún tipo de sistema de calefacción que estemos usando y que ese sistema de calefacción no esté funcionando correctamente o no sea adecuado para el lugar donde estamos... Por ejemplo, una estufa, por ejemplo. Y podemos hablar de alguna estufa de las tipos catalíticas que no tienen salida del exterior. Sí. Ese tipo de estufas son las que generan mayores problemas a la hora de los gases de monóxido de carbono o mucha gente usa braceros, que le llaman. ¿Qué hacen? Prenden fuego, prenden en un disco, por ejemplo, de arado o ese tipo de cosas, prenden ahí leña, lo meten adentro de la habitación, dejan que caiga entre la habitación y en muchos casos dejan el elemento dentro de una habitación generando gases. Esos gases son mucho más peligrosos porque no tienen olor, son inolores totalmente. Claro, uno no se da cuenta. Claro, y al desalojar el oxígeno de la habitación porque se van generando en ese lugar, nos termina asfixiando y intoxicando. Matías, ¿qué pasa? Sí, sí, termina la idea, por favor. No, la idea principal es que cualquiera de los dos gases existen medios para detectarlos electrónicamente, que no son elementos que son caros y que son útiles para ese tipo de cosas y nos salgan la vida a la hora de esto en particular. ¿Y dónde los conseguimos de manera oficial? Se compran en lugares que vendan tipo elementos de seguridad o elementos... Yo la otra vez hice otra nota y le dije, Mercado Libre, ¿usted busca Mercado Libre? Mercado Libre aparece en detectores de humo, detectores de gases, domiciliario, ¿no es cierto? No estamos hablando de que, no, porque me va a salir un millón de dólares porque es para una industria, no. Los detectores de eso vienen autónomos, que se llaman, que son detectores que se le pone una batería y se los pone en lugares. Si usted tiene, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, si usted tiene gas de garrafa, el detector lo ha puesto a 40 centímetros del piso, porque el gas de garrafa es más pesado que el aire. Si tiene gas natural, va a la altura de 40 centímetros del techo, porque el gas... Hay un montón de cositas a saber, que no es solamente... Pero son cosas muy simples. Seguro que nos pueden ayudar justamente a prevenir este tipo de desgracias, ¿no? Porque realmente... Van a ayudar a prevenir la muerte de alguien que no va a saber qué está pasando porque no lo va a sentir. Perfecto, perfecto. Y me atrevo a decir otra cosa. Sí. No estamos acostumbrados en la Argentina al uso de detectores de humo. Y yo siempre le dije, nosotros tuvimos un caso en Villa Madri hace 15 días, nos llevamos por un incendio en un departamento, cuando llegamos al lugar nos dicen que había gente gritando adentro, entramos, buscamos, encontramos una chica de 25 años, ya en estado de inconsciencia, la sacamos, RCT, salió del paro en el hospital, muerte cerebral. Esta chica estaba ropa interior a la una de la mañana, estaba durmiendo, y el incendio se dio en el comedor. ¿Qué pasó? Cuando ella se entera de que había un incendio en la casa, el humo estaba a la altura de la cama, cuando ella se sienta en la cama, cero visibilidad, no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. Si nosotros tuviésemos la prevención de comprar un detector de humo en nuestra casa, uno, no tenemos, o sea, la gente normal tiene casas pequeñas, y el humo siempre va para arriba, y donde se dé el incendio, en algún momento va a llegar ese lugar. Entonces, va a ser más lento o más rápido, pero va a llegar, y nos va a avisar, y nos va a despertar, y nos va a dejar salir a tiempo. Si no lo tenemos, mire, le voy a dar un ejemplo más. Sí, sí. Yo en mi casa... Perdóneme, pero me corre, me corre, este, mucho el tiempo, Matías. Bueno, no había ningún problema. Entonces, detector de humo por un lado, y el otro aparato, este, comprado de manera legal. Le agradecemos muchísimo, seguramente lo vamos a estar contactando en breve, para seguir con la explicación. Muchas gracias, Matías. No hay por qué, hasta luego. Ha sido un placer, hasta luego. Matías Salcedo, es coordinador del Departamento de Incendio Estructural, de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios, y segundo jefe del Cuartel de Bomberos de Villa María, Córdoba.